Gratin de Uffinoise, increíble, en 5 minutos. En un bote vas a poner un huevo entero, un cuarto de taza de caldo de pollo, un toque de orégano, una pizquita de sal, un buen toque de pimienta negra. Cierras el frasco y agitas bien hasta que todo esté bien mezclado, el caldo con el huevo, las especias y la sal. Le pones una taza de nata y lo vuelves a mezclar todo bien. Y el gran secreto de Gratin de Uffinoise sin tirarte una hora a la cocina es este, las patatas fritas de bolsa, que son una maravilla y que sirven para hacer millones de cosas y para no pelar patatas. Coloca patatas en el fondo de una sartén, en un recipiente que puedas meter al horno. Importante que quede bien cubierto, que no haya huecos por ninguna parte y que haga como una doble capa y luego vas a coger las patatas y con cuidado hacer un pequeño golpe hacia abajo, así. Siguiente paso, vas a echar un poquito de la mezcla por encima, con mucho cuidado que se vaya colando por todos los huecos, un toquecito de esta cebolla crujiente que se le pone a las hamburguesas, algo que no puede faltar en un gratin de Uffinoise, un montón de queso mental o gruyere, rallado finito. Vuelve a cubrir con patatas toda la superficie, vuelve a hacer lo mismo, presiona, termina de echar toda la nata con el caldo. Llega de este punto, asegúrate con una cuchara de que toda la patata está bien empapada con la nata y el toque final que lo va a hacer explotar sobrasada. Vas a ir colocando pequeñas chispitas de sobrasada por toda la mezcla, cada bocado tiene que tener un poco de todo. Y para terminar le pones más cebolla, más queso, pimienta negra y te lo llevas al horno para cocinarlo a 200 grados entre 5 y 10 minutos. Ponle un poquito de verde por encima y lo tienes. ¡Suscríbete al canal!